Muy buenas curcuminos, hoy os vengo a hablar de la ecdisterona, un suplemento que se le ha dado mucho hombro y como ha sido prohibido, incluido la lista de sustancias dopantes por la guada, pues ha tenido mucho bombo, tanto a favor como en contra y hoy os vengo a decir un poquito la evidencia que tiene este suplemento que a mí me parece muy interesante en algunos casos y para otros pues no me parece tan interesante. A ver, partimos de que ha demostrado reducir las glicemias, glucosa en sangre y tiglicéridos hasta un 10%, algo interesante para diabéticos, para personas con sobrepeso y con obesidad. También el efecto más interesante que puede tener es que activa la vía MTOR, esa vía anabólica que aumenta la síntesis proteica y eso puede ser muy interesante para deporte, para la persona que intenta aumentar de masa muscular, un aumento de... o un objetivo de hipertrofia y entonces puede ser muy interesante en ese sentido ya que ese efecto anabólico de aumento de absorción de proteína puede ser muy interesante para ese tipo de personas que busque aumento de masa muscular como la hipertrofia, aumento de fuerza o rendimiento deportivo. También es un precursor doxionítrico, por eso tiene un efecto vasodilatador que hemos de ir con cuidado a la hora de tomar también si tomamos coagulantes o anticoagulantes para que no quede interferencia negativa y sabemos que si es un precursor doxionítrico pues ha demostrado sobre todo estudios que aún mejora el rendimiento anaeróbico, no tanto el aeróbico, el anaeróbico sí que tendría evidencia. Y por este efecto anabólico y este efecto precursor doxionítrico se ha demostrado que se puede aumentar hasta un 6,5% más de aumento de masa muscular en diferentes papers que me parece algo muy interesante y muy prometedor. Otro beneficio que tiene y esto ya es más para dolores musculares, fibromialgias, osteoartritis, es que es capaz de reducir los dolores musculares. Entonces es algo muy interesante y todo esto es a través de la autofagia, de los controcitos, que es un factor muy importante a tener en cuenta para cuando buscamos una reducción del dolor, que es algo pues obviamente a tener en cuenta. No solo eso, también la glistrona tiene un efecto antioxidante ya que regula las radicales libres, regula también la interloquina 1B y el TNF-alfa, que son dos factores inflamatorios muy interesantes. Además de tener este efecto antioxidante y antiinflamatorio, como os decía, también ha demostrado disminuir la toxicidad neuronal, que puede estar dadas tanto por un exceso lutamato como por otras sustancias. También otro factor que tiene muy interesante la glistrona es que es capaz de disminuir la genotoxicidad por terapia de tratamiento en el cáncer de mama. Algo también muy interesante, cuando hay una alta toxicidad por el cáncer de mama, hacemos una radioterapia o una quimioterapia, pues para reducir esa toxicidad, sobre todo el cáncer de mama, en otros cánceres no existe evidencia, pues es muy interesante esta glistrona. La glistrona se extrae principalmente para que sepáis encontrar una glistrona buena de la cianotis aracnoidea, que es donde más biodisponibilidad de glistrona existe. Si es de otra fuente, pues ya no sería tan fiable y no habría tanta biodisponibilidad. Las dosis recomendadas, 5 miligramos por kilo, que vienen a ser más o menos unas dosis estándar de 350 o 250 miligramos y se recomiendan desacostarnos, porque sabemos que durante la noche, cuando estamos durmiendo, tenemos un efecto anabólico ya de por sí, pero pues suelo de hormonarecimiento, regulador de testosterona y aportar la cianotis aracnoidea, la glistrona, puede ser una muy buena opción. Pero tener en cuenta que puede dar copaje en guada, con lo cual si es deportista profesional yo iría con cuidado con este suplemento. Nada más familia, espero que os sea útil, espero que estos 4 minutitos os iban para resumir tanto lo bueno como lo malo de la cianotis aracnoidea, glistrona. Y os dejo como siempre mi recomendación abajo en la cajita, espero que os encante y si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a me gusta y compartid, que es una gran ayuda para el canal para que sigamos creciendo y os espero el próximo domingo familia. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!